Buen día, agradezco la oportunidad que me da el magistrado doctor Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, para brindar este breve mensaje. Como titular de la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos, es un honor darles la bienvenida a la Semana contra la Trata de Personas en el Poder Judicial. El Día Mundial contra la Trata de Personas tiene como objetivo primordial crear conciencia de este fenómeno social y delictivo, que en sus múltiples formas constituye la afectación más profunda a la esencia de la persona, la dignidad humana. La Trata desfigura la humanidad de la víctima al convertirla en un mero objeto, nulificando toda posibilidad de autodeterminarse. Es un fenómeno devastador que no puede ser indiferente al quehacer de las instituciones gubernamentales, de la sociedad y de las y los individuos, más aún cuando este delito se da en mayor proporción contra niños, niñas, adolescentes, mujeres y grupos vulnerables. La lucha contra la Trata de Personas nos concierne a todas y todos como miembros de cada país, en cualquier ciudad y lugar del mundo, pues todos son origen, tránsito y destino de las personas víctimas de trata. Nuestra campaña que inicia el día de hoy, No te quedes con las cifras, la trata hay que combatirla, conlleva el compromiso de esta Casa de Justicia por visibilizar este fenómeno. El programa que presentamos durante esta semana y hasta el día 30 de julio, Día Instituido por Naciones Unidas para Enarbolar la Lucha, contiene información gráfica, cortometrajes y mensajes realizados y seleccionados para lograr la sensibilización y generar interés en la prevención, información y atención a casos relacionados con trata, para identificar, apoyar, asesorar y buscar justicia para las víctimas de este sinsentido. Por tanto, las y los invito a sumarse a este empeño como parte de nuestra sociedad, donde se vivan y preserven los derechos humanos. Muchas gracias. 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 Gracias.